Vamos a hacer capsa, oigan. En México no hay de esto. Bueno, yo no lo hice, lo hizo Cristian. Yo estoy aprendiendo. Pero en México lo voy a hacer. Miren lo que nos trajimos de acá. Nachos. A ver, le voy a voy a untar. ¿Cuándo vas a hacer unos tacos? ¿Unos tacos? Unos buenos tacos, Cristian. ¿Unos tacos? Hoy, mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Pero, ok, aplicamos que en México, aquí es dulce de leche, en México es cajeta, entiéndanlo, ok. Porque si no, este, no nos vamos a entender, o sea, hay que traducir también. Acá estamos en, en, calentando, bueno, Cristian puso a calentar el chocolatito bien rico. Comimos hace rato coditos, como se diría ya. ¿Cómo se dice aquí la sopa? Coditos. Coditos, ok. Sí, andamos bien. Andamos bien. Andamos bien, Cristian. Yo tengo que aplicarme, o sea, como que estoy así, tome, 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 y nada, poca acción. Mira, Leila, mi amiga, baila, y se puso a bordar ella, bien guapa, su, su cosa esa, que aquí, este, ahí están viendo, cuera ella. Ahorita se fue a bailar, al rato regreso. Bueno, déjenme ayudarle a Cristian, porque no es de Dios estar así de vaqueteona. Bye. Gracias. Gracias.